¿Estamos preparados? ¿Cuártel estáis preparados? Empiezan los cuartos de final, público. 3, 2, 1, ¡RUIGO! 4, 2, 1, ¡RUIGO! 4, 2, 1, ¡RUIGO! 5, 2, 1, ¡RUIGO! 5, 2, 1, ¡RUIGO! 5, 2, 1, ¡RUIGO! La respuesta, vivo y alfa, ¡LETS GO! 5, 2, 1, ¡RUIGO! 5, 2, 1, ¡RUIGO! 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 5, 2, 1, ¡RUIGO! 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 ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡RUIGO! ¡RUIGO!